Olvida el mal que me hace yo, olvida el mal que me hace yo. Te adoro y no me quieres, te adoro y no me sientes, te adoro y no me sientes. ¿Cómo quieres que tan pronto? Olvida el mal que me hace yo, olvida el mal que me hace yo. Te adoro y no me quieres, te adoro y no me sientes, te adoro y no me sientes. Que te lo siento por ti, por ti de mi corazón, que te lo siento por ti, por ti, por ti, por ti. sin ti, ¿cómo quieres que tan pronto, no olvides más que me acercó, no olvides más que me acercó, te adoro y no me quieres, te adoro y no me sientes, 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 te adoro y